Bueno, pues hace bastante tiempo estuvimos reformando una de las partes de la azotea. La más grande nos quedó a reformar por completo y dijimos que lo haríamos próximamente, pero esto se ha ido prolongando en el tiempo. Así que como lo quiero tener para este verano, hoy os voy a grabar todo el proceso que voy a seguir en esta reforma, os voy a enseñar un plano 3D y vamos a hablar de materiales. ¡Empezamos! Estoy en la zona que tenemos que reformar, si os fijáis está todo pues por hacer básicamente. Y por aquí tengo la nueva estación de energía de Bluetti, EB3A. Como son los patrocinadores de este vídeo, me he traído el ordenador aquí justamente porque no hay electricidad, no hay luz, no hay enchufes, solo hay en aquella parte de allí, en la nueva. Entonces vamos a ir trabajando y cuando el ordenador se vaya quedando sin batería, pues lo enchufaremos y analizaremos pues un poquito la estación de energía. Mientras tanto pues dejaremos que el móvil se vaya cargando y así hablamos de esto un poquito más adelante. Ya os adelanto que quiero que sea una reforma rápida porque esta reforma la tengo que combinar con el apartamento y probablemente también con la reforma del dormitorio de mi abuela, que ya sabéis que ella me pidió que le hiciera la reforma y demás, así que voy a tener que estar así como a muchas cosas. Por lo que no quiero que se me alargue muchísimo en el tiempo y voy a intentar hacerlo pues que quede bonito, pero sin complicarnos muchísimo la vida. Empecemos por el estado actual de la azotea. Os he enseñado las imágenes de cómo estaba la azotea, realmente ahora casi podríamos decir que está peor, básicamente porque la hemos llenado de trastos, ahora es una especie de lugar horroroso con trastos por el medio. Antes solo era lugar horroroso. Aparte hemos pintado varias cosas, aquí hemos ensuciado el suelo y aunque lo íbamos a cambiar a posteriori, que esa es la idea, lo vamos a cambiar, pues se levanta parte de la pintura, así que voy a tener que lijar y rascar, viendo ya el estado actual de la azotea, cuáles son los principales problemas que presenta. Número uno, el suelo, como os he dicho, hay que impermeabilizarlo, ya que en la primera planta, que es justo la que cae por debajo de esta azotea, hemos visto que el techo hay zonas que se están ennegreciendo, que hay humedad, por tanto está filtrando, este suelo está filtrando agua, así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es impermeabilizar. Es una cosa que ya hemos hecho varias veces, no me preocupa especialmente, lo único que es el tema de los desniveles, habrá que mantenerlos, porque hay que hacer que el agua se vaya hacia los desagües y que así se libere cuando llueve. Está techado, pero sí que es verdad que cuando llueve, como a veces llueve un poquito de helado, pues obviamente entra agua y tiene que irse por algún sitio. El siguiente problema es el techo. Como os decía, tiene agujeros, esto tendremos que arreglarlo de alguna forma, todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, este techo es de fibra de vidrio, no sé si comprar fibra de vidrio aparte e irla pegando, porque he visto que lo venden, que hay productos que es para esto, pero también me han planteado la solución de utilizar silicona o espuma de poliuretano, y entonces no tengo muy clara todavía cuál va a ser la mejor solución. Otro problema son las paredes, están de tochana, de tocho, entonces tenemos que alisarlas todas por completo, tampoco me preocupa, lo hemos hecho muchas veces y yo creo que no va a ser ningún inconveniente. Pero bueno, todo esto es faena que se va sumando a la lista. Esto sería un poco a nivel global, entonces los pasos que voy a seguir va a ser primero, cubrir el tejadillo, dejarlo bien cubierto, por si acaso lloviera algún día y me pille haciendo el suelo, impermeabilizando el suelo, aunque ya he escogido una época en la que cada vez llueve menos, es casi primavera, bueno, sí, es casi primavera, y esto nos va a permitir tener más margen y que haga mejor tiempo a la hora de hacer una reforma en una terraza, que siempre se agradece que haga solecito. Una vez tenga el techo arreglado, continuaré por impermeabilizar el suelo, alisaremos las paredes como os comentaba, este sería el tercer paso, y hasta aquí ya tendríamos la protección, todo lo básico, lo más importante, por decirlo de alguna forma. A partir de aquí, pues yo creo que va a ser todo mucho más sencillito, y se va a ver como mucho más cambio, porque ya sabemos que este tipo de cosas son necesarias hacerlas, pero que no se ve tampoco un resultado magnífico, que dices, bueno, qué maravilla, uy, algo ha caído, realmente pues es necesario y ya está. Cuando tengamos esto hecho, empezaremos por la parte pues más vistosilla, la que va a quedar pues más bonita. Pero antes de empezar con esta parte, pues creo necesario enseñaros el plano 3D, para que entendáis un poquito la distribución y dónde quiero colocar cada una de las cosas. Así que nos vamos a ir aquí al diseño 3D. Esta parte de aquí, como podéis ver, es la azotea ya vacía, como si hubiéramos vaciado todo, que bueno, no lo he dicho, pero el primer paso de todos va a tener que ser el de vaciar absolutamente todo. Aquí nos encontraríamos, pues que tenemos una zona muy amplia, que es por donde estoy pasando por aquí el muñequito. Esta es la zona que me gustaría que fuera para comer, ya que muchas veces cuando viene familia o amigos, como es la zona más grande, ponemos una mesa y entonces podemos aprovecharla pues para eso. A pesar de que hay un rinconcito, que sí que me gustaría colocar pues una mesita con una silla o quizás podríamos un sofá pequeñito. Básicamente porque quiero que tenga vinculación ese sofá con la mesa, ya que si alguien pues está comiendo o nosotros mismos comemos en esta zona y queremos luego descansar y tomarnos un café, pues siempre te puedes ir a la zona del sofá. Si nos fijamos, tenemos dos huecos. Aparte del central nos encontramos con este hueco de por aquí y con este hueco de por aquí. Hay uno que es más grande que el otro, de hecho creo que mide un metro más, que es bastante. Un metro más me refiero de largo, digamos que sería hasta el fondo, o sea que si sumáramos serían más metros cuadrados. Y entonces pues quiero aprovecharlo para algo práctico. Y yo creo que hay más práctico que tener una cocina en la azotea. Eso es lo que me gustaría. Bueno, lo que me gustaría y lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar crear una cocina en esta zona de la azotea. De punta a punta muebles, que me gustaría hacerlos de obra y utilizar las puertas que deseché del apartamento. La cocina del apartamento la vamos a cambiar entera, entonces quite las puertas y los muebles y los muebles no se podían aprovechar porque estaban muy mal, pero las puertas estaban bastante bien conservadas. Así que dije me las llevo y cuando voy a hacer alguna reforma, pues seguro que las utilizaré. Y qué mejor pues que utilizarlas en esta azotea y darles pues una segunda vida a esas puertas que se mantenían bastante bien. Entonces me gustaría hacer una cocina de obra reutilizando pues estas puertas y esta cocina pues iría en esta parte de aquí. ¿Qué hacemos con el otro lado? Pues el otro lado es bastante más estrechito, así que en un principio quería hacer un váter. Esa era una de las ideas que tenía, que creía que podía ir muy bien, pero por temas de desagüe y de llevar el agua hacia allí es muy complicado. Entonces como ya digo que quiero que sea una cosa que se acabe antes de verano, muy probablemente tendremos que dejarlo o para un futuro o bueno, o si hay que ir al lavabo pues habrá que ir a la planta de abajo, que tampoco está muy lejos, simplemente son unas cuantas escaleras. Lo dejaremos en stand-by, pero para esta reforma ya adelanto que no va a poder ser. Ahora, eso sí, la cocina imprescindible. La cocina sí o sí la quiero, que ahora se explicará un poco qué es lo que quiero poner en esta cocina. Esta sería un poquito la distribución, así que vamos a pasar directamente a ver el plano 3D ya acabado. Y chimpum, aquí nos encontramos. Ojalá fuera así de fácil, de verdad os lo digo. Es hora de pensar la faena que queda por delante, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque esto es organización y trabajo. Ya está, no hay más. Aquí encontramos ya la azotea completamente acabada. Os lo enseño para que entendáis un poquito la distribución y a qué me refería con la zona de comedor, con la zona que tenemos por aquí al lado del comedor pues con una sillita y por la zona más ancha nos encontraríamos con la cocina, que hay que hacer. También aquí incluiríamos pues una barbacoa o dos, todavía también estoy un poquito con la duda y en el otro lado pues no sé si lo he dicho, creo que no, al final se me ha olvidado, en el otro lado que es más estrecho quiero hacer zona de almacenaje. Me gustaría colocar muebles de exterior y así pues poder tener una zona donde poder colocar pues las sillas plegables, mesas plegables. De toda la casa de hecho es la zona que más utilizamos para hacer celebraciones, por decirlo así, celebrar cumpleaños y cosas así, que es una zona que da mucho sol, queremos aprovechar eso y entonces pues entre el sol y el espacio que hay disponible pues creo que es una zona que podríamos sacarle mucho más uso del que le estamos dando. Sí que me gustaría colocar un trocito de césped, aquí he puesto como cuatro pelusillas que parece que tiene clapas pero es que no había un trozo de césped, ahí me gustaría poner un trocito, más que nada porque en esta zona aparte de almacenaje sí que es verdad que me gustaría pues colocar alguna máquina de deporte, más bien tener una zona dedicada a ello. Tema de iluminación ya digo que todavía no hay luz, esto tengo que hablarlo con mi padre si es viable pero me gustaría que hubiera muchos enchufes, es horroroso vivir sin enchufes es que cuesta muchísimo y luego el tema de la luz, me gustaría que hubieran unas bombillas colgantes en la zona de la mesa y luego algunos puntos de luz determinados en algunas zonas pues de toda la azotea. Vista la distribución vamos a ver los materiales y los pasos decorativos. El punto 4 que sería el que continuaría después de arreglar las paredes aunque estoy pensando que en realidad tendría que arreglar primero las paredes antes de hacer el impermeabilizante del suelo. Ojo eh porque esto tendré que hacer aquí una variación al hacer la pared igual manchó mucho el suelo y es un follón así que quizás lo hacemos al revés arreglamos la pared y luego hacemos el suelo. Pero bueno vamos a por el punto 4 el suelo. Aquí ya lo hemos impermeabilizado así que ahora tocaría colocar las baldosas que en este caso no voy a colocar baldosas y es que lo que voy a hacer va a ser coger las baldosas que tenemos las voy a partir y voy a hacer como una especie de piedra como si estuviera imitando a piedra. Lo he visto en muchos sitios personalmente me encanta y sí que es verdad que cuando planteé hacerlo aquí lo descarté porque era muy caro pero mirando vídeos por Instagram y demás pues me encontré que habían algunas personas que lo habían hecho habían roto simplemente la baldosa y la habían colocado como si fuera piedra y me encantó me parece una idea increíble y creo que puede quedar muy bonita aquí. ¿Por qué me voy a decantar por este tipo de suelo? Bueno primero porque me gusta claramente segundo porque creo que va a ser mucho más fácil de hacer las inclinaciones como os comentaba este suelo hay que inclinarlo hacia los desagües y por tanto si colocara baldosas tendría que hacer todos los desniveles entonces creo que con esto va a ser muchísimo más fácil de hacer un desnivel y así pues poder hacer la dirección hacia el desagüe eso es por lo menos lo que yo creo luego os hablaré de la experiencia de ya sabéis cómo me ha ido también creo que es muchísimo más fácil de colocar ya que es mucho más rápido simplemente la partimos le vamos poniendo el mortero flexible y la vamos pegando y luego pues no sé si habría que ponerle en este caso entre las juntas borada o más bien mortero yo creo que tiraría más por el mortero pero tengo que preguntarlo cuando lo tenga claro pues ya lo iremos viendo durante el proceso y el último punto por el que he escogido este tipo de suelo es porque nos ahorraremos también material si tuviéramos que colocar todo de baldosas pues serían muchísimos metros cuadrados de esta forma partiéndolo y poniendo mortero entre medias pues nos ahorramos bastantes bastantes baldosas antes de continuar con el siguiente punto como me estoy quedando sin batería vamos a conectar el ordenador a la estación de energía y os voy a explicar pues cuatro cositas importantes de ella en este canal hemos utilizado estaciones de energía súper grandes y de hecho las hemos usado pues para pintar para lijar hemos arreglado muebles por completo y la verdad es que me han ido súper bien pero en este caso os traigo una versión mucho más mini que no está especialmente pensada para hacer este tipo de cosas tan grandes pero que la veo muy práctica pues por ejemplo si te quieres ir a un viajecito si quieres cargar unas cámaras si quieres cargar un ordenador si tienes que colocar cosas pues más pequeñitas es una estación de energía que solo pesa cuatro kilos y medio es muy ligera y muy fácil de transportar y es perfecta pues ya os digo pues no solo para una caravana sino pues en este caso para una terraza si no tenemos enchufes no tenemos donde colocar las cosas donde cargarlas donde poner una lamparita pues siempre podemos optar por una estación de energía complementaria pues para poder tener esos puntos de luz o de lo que necesitemos me parece muy interesante porque se carga de dos formas o una que sería cargándola directamente a la corriente o la otra que sería con energía solar y aquí es donde veo el claro beneficio porque si nos vamos pues con una caravana y necesitamos pues cargar nuestros ordenadores y nuestras cámaras y demás o incluso poner pues un calefactor pues siempre podemos llevarla encima y con la luz solar pues cargarla la segunda gran ventaja sería la capacidad de carga que tiene y es que carga del 0 al 80 en solo 40 minutos y del 0 al 100 en 75 minutos y la tercera y gran ventaja es el coste mientras que normalmente son muy caras esta tiene un coste de aproximadamente 300 euros que me parece que es bastante asequible para poder utilizar pues en un viajecito o simplemente como os digo para nuestra terraza o patio podemos controlarla también desde el móvil simplemente tendríamos que descargarnos nuestra app y ahí ya podemos activarla desactivarla controlar cuánta batería queda tiene una cosa que no tienen otras y esto me ha hecho mucha gracia y es esta lucecita de aquí que simplemente dándole clic la encendemos y tiene pues varias opciones para dar menos luz para dar más luz o para parpadear además le han puesto la opción de powerlifting que es en el caso de que hayan cosas que enchufamos que tienen pues más potencia de lo que puede absorber pues esta estación pues básicamente le da como un chute para que así pues puedas utilizarlo sin ningún problema y entonces pues de esta forma podemos enchufar pues cosas como por ejemplo una tour mix o un secador o un calefactor esto todavía pues lo hace más versátil lo siguiente son las cañas de bambú que más o menos lo he intentado interpretar así en el plano 3D en realidad no habían cañas de bambú así que he puesto como una especie de valla que seguramente cuando lo habéis visto habéis pensado ¿qué es esto? pues supuestamente son cañas de bambú y es que quiero poner de mitad de pared hacia arriba cañas de bambú en un principio iba a poner unas placas que son unos paneles que de igual forma los pusimos en la otra zona de la azotea pero me encantan como quedan pero dejan ver mucho el exterior digamos bueno tú puedes ver el exterior pero también te pueden ver a ti entonces las cañas de bambú queda como mucho más oculto por eso voy a optar por poner las cañas de bambú en todas las zonas para que así pues quede como la terraza mucho más discreta que nadie pueda verte las voy a colocar por todas las paredes así que va a quedar todo completamente oculto y creo que la combinación entre la caña de bambú y la pared blanca pues creo que puede quedar pues muy bonita la colocación del tejadillo vale si ya hemos dicho que en la parte de arriba tenemos que impermeabilizar entonces aunque esté impermeable el techo bueno impermeable o arreglados los agujerillos este techo está feísimo pero no podemos cambiarlo básicamente porque primero vale mucho dinero segundo podría ser peligroso no lo podemos hacer nosotros entonces después de arreglarlo creo que lo que quedaría muy bien es ocultarlo de algún material similar al que ya hemos puesto y en este caso creo que sería lo ideal las cañas de bambú no podemos utilizar estas cañas de bambú tan gruesas pero sí que podríamos utilizar pues unas cañas de bambú más finitas que sirven justamente para esto para ocultación he dudado mucho entre poner cañas de bambú o troncos todavía no lo tengo al 100% claro creo que va a quedar mejor las cañas de bambú porque van a estar en consonancia y en armonía con las paredes que vamos a colocar las de bambú pero sí que me gustaba mucho cómo quedan y de hecho he visto muchas fotos de cómo queda con troncos está un poco así en duda pero en principio la idea es hacerlo con cañas de bambú y ahora vamos a por el punto 8 que sería la pared pues más conflictiva casi que podríamos decir en el plano 3D quizá os hayáis fijado que la pared esta que tiene también fibra de vidrio no le he hecho mucha cosa y es que tenía bastantes dudas de si poner de mitad hacia abajo pared lisa y de mitad hacia arriba bambú para que quedara igual que el resto de paredes o simplemente pintarla de blanco y ponerle pues algo de decoración o algún jardín vertical como os decía no quiero que se me complique muchísimo y creo que igual de hacer pared hacia abajo y bambú me va a atrasar muchísimo la faena y me va a ser como mucho más complicado entonces en un principio la idea es pintarlo y si queda bien y le ponemos pues el jardín vertical y demás y queda bonito pues seguramente lo dejemos así es la opción más sencilla y que creo pues que va a quedar bien una vez tenemos esa pared hecha que bueno justamente se ve desde aquí se ve esta de aquí y una vez ya tenemos pues suelo paredes tejadillo y demás que ya lo tenemos todo listo pues continuaríamos con la cocina mi soñada cocina que tengo muchas ganas de hacerla o sea no veo el momento en llegar a ese punto al punto número 9 que yo creo que va a ser mi preferido y es que esta cocina pues quiero que sea muy bonita os voy a enseñar el plano 3D para que os hagáis un poquito la idea quiero simplemente que tenga muebles por la parte de abajo y luego poner pues un estante para poder colocar cuatro cositas de decoración cuatro botes cuatro potingues y ya está sin más la idea es crear una cocina de este estilo de obra básicamente pues poniendo los laterales con ladrillo haciendo las baldas intermedias también con super maones probablemente y en la parte superior pues igual también ponemos el super maón me gustaría pues hacer una encimera de cemento o micro cemento todavía no lo tengo muy claro y básicamente lo que me gustaría poner en esta cocina es uno para lavar los platos porque es bastante necesario y aparte en esta zona de aquí también que os comento pues también hay una toma de agua así que podríamos abrir aquí el agua y demás dejar una zona de espacio pues para poder trabajar y a continuación pondríamos unos fogones que en este caso seguramente serán con butano de hecho son del apartamento porque no sé si os acordáis pero en el apartamento tenía gas butano y entonces pues me lo llevé y dije bueno pues cuando haga esa cocina pues lo utilizaré de hecho el fregadero probablemente también sea de allí si es que me da tiempo que lo he acabado de usar allí ya tengo el nuevo y lo traigo para aquí realmente aquello estaba super nuevo no estaba ni rayado ni nada lo único que bueno como quería ponerlo todo pues más bonito y más nuevo lo tuve que cambiar pero sin idea de deshacerme de él sino que quería ya utilizarlo para esta nueva cocina y luego a continuación me gustaría poner una barbacoa esta barbacoa lo cierto es que he tenido muchísimas dudas pero la idea no sé si me voy a saber explicar si encuentro imágenes lo pondré me gustaría hacer un agujero y en la parte de abajo colocarle algo que tuviera acceso y así pues poder poner maderitas y demás y que saliera pues una pequeña fogatita y eso pues utilizarlo pues para colocar algunas ollas y aquí en el 3D se ve con tapa pero la idea es que no tenga tapa sino que por debajo caiga como una especie de agujero y sea como una especie de parrilla en la que puedes acceder desde la parte de abajo no sé si va a ser muy complicado o si me estoy liando mucho la cabeza y sería mucho más cómodo coger una barbacoa plantarla encima de estas de superficie y utilizarla para cocinar no lo tengo muy claro si veo que se me complica pues igual optamos por eso todo va a depender del tiempo porque como ya sabéis una reforma sabes cuando la empiezas pero no cuando la acabas entonces como todavía tengo muchas dudas de básicamente si llegaremos a tiempo para verano pues en función de cómo vayan avanzando las cosas y cómo se me vaya complicando también el piso pues iremos viendo si hacemos una cosa o la otra pero bueno la idea sería un poquito esto y bueno y tenemos otra barbacoa que probablemente pues la pondremos enfrente para mantenerla y si queremos pues como es movible pues podemos llevarla a cualquier zona de la azotea y podemos pues hacer una barbacoa pues allá donde nos apetezca un poquito y esta sería la idea de la reforma de la azotea espero haber aclarado dudas espero que se encienda el plano 3D próximamente arreglaremos el tejadillo e impermeabilizaremos el suelo que sabéis que es lo primerísimo que tenemos que hacer bueno y las paredes y lo dicho espero que os haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos hasta pronto ay ay que me caigo